Pasa el romo y no baraje tanto que cuando me muera yo no quiero llanto Paga pa'l de puta y no pregunte cuánto que luego que prueben vendrán por encanto My bro, dime quién no quiere gozar la vida con todos sus placeres Vivir como un rockstar repleto de mujeres pero antes que eso hay que tener papeles ¿Por qué tú crees que eso viene? Por tu bonita cara pues te equivocaste nene Aquí solo te buscan pero cuando le conviene si no tienes te ignoran y si tienes ordenes ¿Qué? 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 ¿Qué diablo? Tú y te lava el culo y quiere vivir como Pablo le falta comportarse, mejore su vocablo Haga su diligencia yo sé de qué te hablo Quiero la danza de los millones, tíralos pa' arriba con un par de culones Baja pa' el barrio como se supone pa' poner a brillar a todos mis cabrones Quiero la danza de los millones, tíralos pa' arriba con un par de culones Baja pa' el barrio como se supone pa' poner a brillar a todos mis cabrones Coroné, coroné Venga muñequita, tómalas, me apunta, voy a comprar diez mil pa' que me vea la punta No exagero el precio, pago ruedas de puta, cobro y doy orgasmos que te le tocutan Sombrío, nunca, ni ensueño, soy aguamán pa' tu culo sureño El pejuco indio por guardo lo enseño y si pone algo más te lo dejo de diseño En la boca, en la espalda o en el infierno que hay bajo de tu falda Me apodan Chris Evan y con la mirada te como las tetas como carne ahumada ¿Tú quieres cuarto? Yo también ¿Quieres viajar? Mami, yo también Aprendiste a pedir y no a dar o qué bien, dime eso de ya que a tú lo traes en el gen Quiero la danza de los millones, tíralo pa' arriba con un par de culones Baja para el barrio como se supone, pa' poner a brillar a todos mis cabrones Coronet CORO NE, CORONET, 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 CORONET ¡Suscríbete al canal!